¿Qué es el índice de corrupción y rompimiento de la estructura social? ¿Qué es el índice de corrupción y rompimiento de la estructura social? ¿Qué es el índice de corrupción y rompimiento de la estructura social? ¿Qué es el índice de corrupción y rompimiento de la estructura social? ¿Qué es el índice de corrupción y rompimiento de la estructura social? ¿Qué es el índice de corrupción y rompimiento de la estructura social? ¿Qué es el índice de corrupción y rompimiento de la estructura social? Que no tenían la educación, pero que durante siglos estuvieron ahí, nadie les hacía caso y mientras entre ellos estaban en su lugar no pasaba nada. Pero cuando llegaron los medios de comunicación, cuando llegaron las vías, cuando llegaron los teléfonos celulares, cuando pudieron ellos tener contacto con la sociedad, entonces al no tener elementos ni herramientas es muy fácil que sean ahí tomados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues una política pública muy seria de reconstrucción social en esos lugares, que pasa por la educación. Una política muy seria de llegar a esos sitios que no tienen rentabilidad política porque no producen necesariamente los votos para cambiar una elección. No son hoy, ya sabes, la mayoría del país desde el punto de vista total de la población, pero sí representan un porcentaje suficiente como para generar estos problemas. Llegar ahí donde hoy es necesario estar. Esas zonas de desarrollo, sobre todo en el sureste del país y en algunas zonas también del centro y del norte. Creo que ahí está la vía. Es un trabajo titánico, pero que si no lo hacemos y no lo damos el día de hoy, esto va a continuar. Es un proceso que no ha parado y que continúa en evolución.